¡Sale! No, por favor, por favor ¡Sale! Blaquito Salsa, Anabel, complacidos ¡Ale mi niño! ¡Anda! ¡Sale! ¡Y niño el papas! ¡Oh, my God! Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida es un día No la puedo vivir y ahora quiero volver ¡Dale! ¡Sale! ¡Venga para el rubio, el churro, Marela! ¡Ayer, dice! ¡Marachoso! ¡Ándale! ¡Chicos, van a Guasanta! ¡Venga! ¡Van a la sensación del barrio 13! ¡Sonido Tony, Sar! ¡Sakira! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Sale! Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo López Inseparables de Chururita Dabella Olvídalo 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 Mi amor Perdóname Mi vida Sin ti mi vida es nada Sin ti mi vida, mi amor Yo no puedo vivir Olvídalo Olvídalo Todo el estafo el hijo de Latin Music La UDG San Gregorio Azopa Presentes con el dengue Olvídalo Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi casa La flaquita de la salsa, mi niña Solvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Ángale Ceci Nadie Papayitas Salseras Mi amor Sandy Pitufo Mi vida Oye ¿Cómo se llama? Chico Boy Chico Boy Aguasanta Aguasanta Raquel Gaona Y Luisito Publicidad de Sancocho El Castillo del Sabor Ándale papas mi niño Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Yo quiero tenerte a mi lado, mi amor Mujer Ay, no me abandones Olvídalo Mi amor El pollita Perdóname Mi vida A ver Y yo te digo que no, que no Que basta ya Olvídalo Olvídalo Los pilines en la salsa Perdóname Mi vida Ándale papas Piénsalo, dame una oportunidad Comenzamos nuevamente Ya te di la última oportunidad Si no la suficie aprovechar Son poblanos Sale mi niño Blanco en la salsa Y Anabel Son como Don Peter Otra cosa Venga el saludo para el No Hay Ahora sé muy bien Que la vida Sobrino de Salcero Farmacias del Ahorro Como vende El No Hay Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Mi vida Sin ti mi vida es nada Sin ti mi amor Yo no puedo vivir Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida De dicha pena Y desolación Fue lo que dice a mí Esta noche Olvídalo El Perú El Perú salsa Sobrino salsero Señor Damián El Vigo Su pequeño Diego Omar Jerry Yilas Y las pequeñas Zuri Rubio Peros de la Lupita El Shadi Maranati Chamunay Dejamos a Santa Ándale pues Gracias Hasta el No Hay Y las farmacias del Ahorro Gracias Ándale va Eso Vámonos Ándale pues Qué bonitos novios Mi amor Perdóname Mi vida Yo quiero tenerte a mi lado Mi amor Mujer Ay no me abandones Olvídalo Sala mi niño Ánimo Perdóname Mi vida Y yo te digo Que no Que no Que va a estar Primo Reyes Su novia Su esposa Su amante Los pilines En la salsal Ándale papas Las papayitas salseras Papayitas 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 Salen o hay Salen o hay Y las farmacias del Ahorro Que Ándale pues Tenemos a la mente El compacto número uno El compacto número dos Salen o hay Por favor O hay Paso Paso